La industria de pollo de engorde produce alrededor de 1.400.000 toneladas de carne al año. Es una industria creciente, los resultados económicos del primer semestre de este año muestran que la industria creció por encima del 5%. Nosotros en este momento, en los dos últimos años, empezamos un plan de tecnificación en granjas. La gente consume más pollo, las granjas, los productores están trabajando por tecnificarse y hacer su producción más eficiente. Hemos encontrado que cambiando líneas, trabajando con bandas, trabajando con equipo de última tecnología, maquinaria de última tecnología, somos capaces de ganarle el puntico, los dos punticos que nos permiten estar en el mercado. Vemos entonces que en un metro cuadrado podemos producir más de 20 kilos de carne y eso la hace eficiente, productiva, la hace amigable con el medio ambiente y la hace a que tenga una tendencia marcada a nivel mundial a la que siga creciendo. Como podemos ver, tenemos comederos automáticos de última generación, tenemos beberos de niple, también de muy buenas marcas, trabajamos con silos, eso nos ha permitido subir en granjas donde manejábamos 13, 14 pollos, trabajar tranquilamente 18, 19 y es debido al nivel de tecnología que tenemos en nuestro sistema de comederos, de beberos y alimentación. La carne de pollo tiene también, aparte que tiene una satanización por parte de las creencias erradas que han querido inculcar en ciertos sectores de la población, también tenemos que gran parte de la población cree y sabe que es una carne saludable, entonces por el hecho de ser una carne saludable la gente la prefiere. Es muy importante porque el consumo per cápita ha ido creciendo también, ojalá siga creciendo porque nos ayudaría tanto a nosotros como empresa y a la comunidad en sí, porque es un producto de muy buena proteína animal. Es una carne, es un producto versátil que se puede preparar de muchas formas, también lo prefieren por eso, y adicionalmente es muy accesible por el tema costo o precio, las personas también lo prefieren bastante con respecto a las otras proteínas. Nosotros tenemos como política nuestra parte comercial, abastece el mercado de lo que no tiene el mercado, la mayoría de las empresas trabajan pollos, digamos pesados, pollos en promedio de 2.300 a 2.500 en promedio, nosotros atendemos un mercado que requiere un pollo un poco más liviano, más magro, para el tipo de asaderos que nosotros atendemos y el tipo de minimercados, tiendas y puntos de venta que abastecemos. Los productores son bastante juiciosos y preocupados por la parte de sanidad, por la parte de manejo, por la parte de alimentación, entonces vemos que todo eso confluye en que la industria sea bastante productiva y bastante aceptada en el país. Tenemos granjas de zonas calientes, desde 800 metros del nivel del mar, en la zona del suroeste, hasta acá en esta granja que estamos a 2.175 en la zona del norte antioqueño. Tiene mucho más formalizada la parte de los trabajadores, o sea, los empleados de la industria avícola, son mucho más formales dentro del sector pecuario con respecto a otros sectores en el país y es una industria que en su macro total genera cerca de 400.000 empleos directos a nivel del país. Riesgo grande que corremos nosotros con las enfermedades endémicas que hay en nuestro país, que son las que te mencioné, dos respiratorias, la neocastis, la bronquitis y una inmunidad, el gumboro. Específicamente en nuestra zona, nosotros somos aquí en Antioquia privilegiados que otras enfermedades no nos acosan y estas que en otras partes del país afectan demasiado, no nos afectan demasiado a nosotros. Nos hemos visto, a veces se escucha la parte ambiental por sus vientos, por inundaciones, también pueden afectar, pero en menor escala. Un punto que pone en peligro la industria, yo digo que no es tanto ni las enfermedades, ni las condiciones medioambientales que se puedan presentar, sino las condiciones para manejar el costo. Nuestro proceso de engorde está supeditado a las necesidades que tiene nuestra parte comercial, que es la que nos dice qué pollo necesito para nosotros enviar a las plantas. Son pesos que logramos nosotros, que estamos alcanzando desde el día 33, 34, 35, 1 y vamos hasta el día 42, 43. La primera semana es determinante, vamos a hablar de tres aspectos, que es, el primero, cómo se recibe. Se debe recibir una excelente cantidad, tanto en agua como en alimento. Se debe procurar darle una temperatura que haga que el animal no tenga que gastar de lo que está consumiendo o sus propias reservas en mantener su calor corporal, porque los animales hasta el día 13, el día 14, no son capaces de regular su temperatura. O sea que hay que ayudarle externamente para que mantengan estas temperaturas, por eso son las creadoras. Y en la parte de alimentación, buscar darles un alimento que sea de fácil asimilación por ellos, porque ellos todavía son, no, todo su sistema digestivo no está completo, su sistema enzimático tampoco, se demora entre cuatro o cinco días para empezar a desarrollarse. O sea que hay que tratar de que ese alimento sea de fuentes de alta digestibilidad y de alto valor biológico. Por lo general, las empresas avícolas son empresas de tradición familiar, vienen haciendo los relevos generacionales y cada generación viene actualizándose de acuerdo con lo que traiga la industria o las tendencias de la industria a nivel mundial. Nuestro trabajador, nuestro galponero, llega con uno de los bultos, alzaba al hombro y empieza a apuntarle a cada boca al comedero y va alimentando todo el galpón. Esto hace que por eficiente que sea el proceso, siempre haya un desperdicio de comida, que es nuestro mayor costo, que al final en el resultado se va a ver reflejado. También vemos los bebederos de campana, que por sistema de manguera viene el agua que alimenta toda esta campana, un sistema abierto, que donde todo el polvo que produce la misma explotación va a entrar a contaminar esa agua. En estos tiempos, poder ser sustentables en el negocio, persistir y ir adelante, hay que aplicar a nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías en los galpones consisten en tener comederos automáticos que hacen que lo vuelven mucho más eficiente la distribución de la comida en el galpón. ¿Cómo? Como podemos observar por un pivote central, en las tres tolvas el alimento cae automáticamente y por medio de un sinfín se va alimentando toda la línea de comederos. Vimos los bebederos de campana, que eran sistemas abiertos. Aquí vemos el bebedero de niple, donde pueden observar el tubo central totalmente cerrado y por donde sale el agua, que es un pin, un niple que el animal toca y bebe. Al tocarlo caen las goticas de agua, como pueden observar. Esto hace un sistema mucho más amigable, mucho más limpio y que nos asegura que por el agua no puede estar entrando algún tipo de contaminación. Estos dos sistemas juntos, el de comederos automáticos y el bebedero de niple, hacen que dentro del galpón quede más espacio, que no se ocupa con los comederos de tolva y con los bebederos de campana. Espacio que ocupamos con una mayor densidad de pollos. De donde estábamos trabajando, 14 pollos por metro cuadrado, pasamos a 17 pollos por metro cuadrado, con excelentes resultados. Esos ambientes controlados buscan brindarle el máximo confort a las aves para que ellas expresen su máxima productividad dentro de ese lugar, dentro de ese sitio cerrado que le está disponiendo el productor. La casa recibe el pollo que viene de las granjas. La edad más o menos de sacrificio es entre 32 a 44 días. Y lo que se hace es, como dice su nombre, el sacrificio y el proceso para entregarlo en las diferentes presentaciones a los clientes y a distribución. Más o menos nosotros estamos ahorita en 22.500 a 23.000 a la vez día de proceso. A nivel de agricultura en lo que es sector pollo de engorde, existen dos mitos. Básicamente el primero y es una creencia popular, casi que la gente del común le dice a uno Es cierto que los pollos de engorde deben comer día y noche para poder convertir en carne. Eso no es del todo cierto, no es cierto. Los pollos deben consumir alimento durante las horas del día, horas de luz, y requieren de un tiempo de descanso para poder asimilar los nutrientes que adquirieron durante ese periodo de luminosidad. Todo el mundo habla y ha hablado, aunque yo creo que últimamente ya la gente ha entendido un poco más es el de la aplicación de las hormonas. La aplicación de hormonas en las aves o en el pollo de engorde específicamente es, por no decir imposible, es muy poco viable, tanto por su costo como por el tiempo que requeriría para que estos implantes fueran efectivos. Eso es totalmente falso. El trabajo que se ha realizado durante los últimos años con los pollos de engorde básicamente ha estado desde las casas o líneas genéticas que han trabajado fuertemente para que estas líneas terminales que trabajamos en granjas sean altamente eficientes. Vemos entonces que un pollo de un día que llega a un plantelo a una granja con 40 gramos, a los 40 días, 42 días, su peso ha alcanzado por encima de los 2.500, 2.200 gramos. Esto es basado solamente en trabajo genético, manejo, una buena alimentación y sanidad. Ese es el resultado de lo que tenemos ahora en campo. Las hormonas no son viables aplicarlas en la producción de pollo, primero porque requieren un tiempo superior a los 3 meses en un organismo vivo para que surjan ese efecto de anabolismo, de alta conversión de proteína o depósito muscular. Y ya vimos que los pollos por mucho tiempo que tarden dentro de una granja no superan los 48 días allí. Las hormonas pueden tener diversos efectos en los organismos. Básicamente cuando se habla de hormonas para incremento de la masa muscular son hormonas relacionadas con andrógenos, o sea con masculinización. Se requiere, como le digo, de un tiempo superior a 90 días para que ellas comiencen a hacer una acción que sea evidente dentro del organismo. Por lo general esto se puede aplicar en ganadería, pero en pollos no por el tiempo que tardan ellos en adquirir el peso ideal o ya de consumo humano. Todavía hay gente que cree que estas cosas son ciertas. Nosotros desde la industria estamos trabajando fuertemente en educar a las personas. Comenzamos realizando un trabajo fuerte con las personas que trabajan con el sector salud, con médicos, con pediatras, con endocrinos, con nutricionistas, porque ellos tienen un contacto bastante directo con las personas del común y una alta credibilidad dentro de ellos. Entonces si nosotros comenzamos a decirles a las personas o profesionales del área de la salud, mire, esto no es cierto y además ellos tienen una base o fundamentación científica, pues ellos nos ayudan con el común de la gente. Muchas veces creemos más en lo que dicen los medios, en lo que dicen los chats, en lo que dice el Facebook, en lo que dice eso, pero no miramos más allá de lo que es la industria colombiana y yo creo que es ahí donde tenemos que darle el valor, porque estamos trabajando para nuestro pueblo y para lo que quiere el consumidor y estamos haciendo las cosas bien. Y esos mitos y como te decía, la parte de medios es muy difícil de manejar. No creamos en todo lo que nos dice. Cercioremonos y busquemos gente que conozca para que nos diga lo que es realmente. No sé de dónde sacan eso, de dónde, pues, receptores para cualquier cosa hay, pero en verdad es algo que científicamente se ha demostrado que no es posible ni que se dé en nuestra industria. Un buen indicativo de la salud del pollo es observar el color, entre más vivo sea el color de la cresta, en el macho y en la barbilla, y donde observemos un ojo bien redondeado es indicativo. Muchas veces, observando estas dos características, uno se puede dar cuenta que algo pasa y entrar a analizar, entrar a mirar. Lo mismo en la observación que se hace en las heces. Las heces nos dan a nosotros una información valiosa, cómo es, cómo está siendo digerido el alimento que estamos proporcionando, cómo está en el contenido de agua estas heces, si hay heces líquidas, algo que llamamos también y que pasa muchas veces un tránsito rápido. O sea, ustedes, entrar y observar todo esto es importante. Como Federación Nacional de Avicultores, estamos siempre en pro de trabajar en la defensa de los intereses del sector avícola. Fuertemente trabajamos por la seguridad alimentaria del país, esta es la industria que alimenta a Colombia. Entonces, buscamos que trabajando de la mano con los avicultores, pues finalmente ellos puedan ofrecer un producto inocuo y apto para el consumo humano y seguir en esa línea de promover el consumo de carne, de pollo, de los productos avícolas dentro de la población, por su contenido nutricional, por los aportes que hacen a la alimentación de los colombianos. Es una carne saludable que los médicos nos recomiendan todos los días. Segundo, es una carne o una proteína, no hablemos de carne, es una proteína de origen animal que todos los días es más asequible a cualquier tipo de población. Estoy hablando del extracto cero hasta el extracto seis, por su costo, porque a través del tiempo es una carne que está llegando a toda parte. Y la calidad que se esmeran las diferentes empresas en darle a su producto. Es un producto que las diferentes empresas entregan en las mejores condiciones al consumidor final. Vemos que en este momento estamos con un consumo per cápita por encima de los 29 kilos de carne de pollo, un consumo sumamente superior a lo que es la carne de bovino y la carne de porcina. Básicamente nosotros trabajamos fuertemente en lo que es tema de incentivar también este consumo, en el tema sanitario trabajamos fuertemente, en el tema ambiental, todo lo que integra y acarrea la industria avicolá y esta FENAVI tratando de defender esos intereses. Lo primero es que creamos en el producto colombiano, que es de buena calidad, que es inocuo para el consumo humano, es lo único. Lo otro es que sabemos que las empresas antioqueñas ponen todo de su parte para sacar productos de buena calidad. Y yo doy fe en eso porque trabajo en una empresa de alimentos que procesa pollos y aquí hacemos las cosas con todas las de la ley, cumpliendo normatividad del Ministerio de Salud. Tenemos inspectores oficiales del INVIMA que nos auditan diariamente acá. Entonces yo creo que todo eso son mitos y que gracias a Dios hay gente que trabaja bien para que las cosas salgan bien y los productos que ofrezcamos sean de alta calidad y inocuidad. Yo digo para la parte clave es la persistencia que se pueda tener a través del tiempo y tener la mente abierta a que hay tecnologías que nos pueden ayudar a manejar la productividad. De la forma tradicional como producíamos hace 10, 12 años, yo creo que hoy en día es imposible producir porque todos los días el margen que da el negocio se reduce más. El margen hay que buscarlo en las productividades que se puedan tener en las diferentes etapas del negocio. El futuro es seguir creciendo, seguir abasteciendo a toda nuestra población de un producto de excelente calidad a un costo muy asequible para ellos. Gracias. 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 Gracias.